Barras, punchlines y talento, bienvenido al contenido de este evento Primera amenaza desde el helipuerto, lo verán en vivo quienes nos dieron por muerto Estas veces transparentes te lo juro que son puras, sabes que Karey te lo asegura Estamos aquí en el helipuerto, pero por cada barra que conecto te aseguro que ya me encuentro a la altura Muy agradecido de estar aquí, rodeado con toda mi gente y de mis colegas en C.O.G Que en México no hay hip hop, mi bro, claro que sí, hasta dejarán que salga campeón alguien de otro país Mejor del norte en la laguna, mex, G.P.D. represente mi casa para usted, oye men En serio no comprendo que no hay hip hop en México, pendejos, que nos no están viendo Que no lo están viendo, es muy fácil ser un cabrón que se pone a hablar pendejadas a través de algún sillón Lo difícil es venir a jugar en la nación, representando lo que quieras, haciendo arte y corazón Y ellos se van para atrás, no entienden que lo que más brilla del diamante siempre será la Por favor, un estilo más original, no entienden cómo funciona el talento nacional Ocho finales, nunca tiro la toalla, nunca voy hacia tu nunca, estoy en la batalla Que no tenemos culturas y hasta nos sobran barras, que no tenemos culturas, pregúntale a los fallos Traje los wallplays, no hablo de un cruz y grama, puro hip hop real, lo que mis barrios exclaman Un ki de dioses al estilo se nos ama, vengo a dejar en claro que son barras sobre fama Barras, barras, escaparon los reos, vine por los habladores como en serie del recreo Y si no los valoran, lo entiendo, yo también me asustaría si veo algo que no comprendo Que me suban a la crítica, yo también subo el tono, en el freestyle siempre estoy jugando solo Esto va por mí, esto también va para todos, en el juego azteca se le vida al H de oro Ey, soy Ronaldinho en la gameta, también J Chávez por si alguien me reta Mejor cállese y no se meta, si no sabe que tranza con el hip hop azteca Y lo mexa papá enseñándole como se hace, el profesor reventando toda la clase Que no hay talento dicen las guarras, si los mexicanos nacimos desayunando barras Y aparezco por el cielo como Quetzalcóatl, México país de cultura y de victoria Los reales saben, no es fácil hacer historia, lo fácil es juzgar detrás de una computadora Dicen que mes no es suficiente, hasta que en las finales nos tienen de frente Por eso hacemos presente, saber que detrás de un monitor cualquiera se hace el valiente México el país del ritmo más hardcore, esas críticas no son para tanto Shoutout para la terraza, también para la macro, Nuevo León llegó para terminar en lo alto Desde la tierra de azteca, somos hijos del maíz, les voy a dar una paseada por todo mi país Quieren ver representando a estos 16 en Cis, pues mañana nos vemos por Red Bull Tifi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!